¿Qué es el diagnóstico de insuficiencia límbica? LimboTest es un nuevo sistema de diagnóstico para diagnosticar insuficiencia límbica. Es muy novedoso porque es el único del mercado que es de carácter molecular. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico que se realiza no tiene cabida a la interpretación humana, por lo que podemos decir que es un 100% fiable. Lo que hemos hecho es diseñar primers específicos que nos permitan realizar la detección específica del ARN mensajero de la mucina MUX5AC en el epitelio corneal. El transcrito de la mucina MUX5AC es específico de las células calciformes de la conjuntiva y en una situación normal nunca aparece en el tejido corneal. La expresión de este gen en el epitelio corneal confirma la presencia de células calciformes en el mismo, lo que nos indicaría clínicamente una lesión en el límite. Una mínima presencia celular en la muestra de epitelio corneal permitiría detectar la presencia de material genético en la misma presencia de amplificación por la técnica de PCR. El análisis que realizamos en Bioftalme conlleva además una serie de controles positivos y negativos en cada muestra que junto a una cuantificación precisa de la ARN total de partida evalúan la fiabilidad de los resultados obtenidos.